futuro presente y pasado se integran en la nueva alambreta electra que ha sabido mantener el alma estética durante sus 77 años cumplidos un ejercicio de estilo muy conseguido en el que ha tomado parte activa hasta el presidente de la compañía y que sigue manteniendo conceptos históricos como la suspensión delantera del brazo por billetas o el faro característico de sección rectangular pero también aporta soluciones muy prácticas hasta ahora nunca vistas como es el caso de las manetas retráctiles de madera o el cuerpo trasero de la carrocería que se abate como el capó de un coche pulsando un botón del mando remoto que además sirve como lleva inteligente proximidad en ese espacio interior se encuentran las baterías de litio electrónica del control del motor una innovadora suspensión trasera por billetas que mantiene el amortiguador horizontal y aunque da espacio para guardar un casco no se dice nada pero el motor eléctrico podría ocupar el buje interior de la rueda trasera de 12 pulgadas media que se repite en el tren delantero se declara una velocidad máxima de 110 kilómetros hora gracias a su motor de 4 kilovatios de potencia nominales y 11 kilovatios pico con un par de 258 newton metro el motor funciona con tres modos eco white y sport y desarrollan autonomía de 130 kilómetros rodando una velocidad constante de 40 kilómetros hora que bajan hasta 60 duplicando la velocidad a 80 kilómetros hora la batería de 4,6 kilovatios hora se recarga completamente con un cargador lento doméstico en cinco horas y media pero empleando puntos de carga rápidos se puede llenar al 80 por ciento en tan sólo 35 minutos respecto a las dimensiones destacar que el asiento se eleva a 780 milímetros del suelo con un peso de lo más normal para un scooter urbano 135 kilos junto a la alambreta electra se mostraba la alambreta x 125 con motor de refrigeración líquida y 4 válvulas de la que ya dimos cuenta en el reportaje del año pasado y que anuncia su comercialización a partir de 2024 a un precio limitativo de 5.700 euros